1,2,3, al salir Siempre soñé mucho, pensaba mucho Sí, ya me imaginé, pero no la creía Así que era posible Hasta antes de llegar había asimilado lo que era Así que ahora que estoy acá estoy súper concentrado Sabía que en algún día lo iba a conseguir Y pues obviamente fue un proceso, ¿no? Fracasado como seis equipos, por así decirlo Y de ese fracaso pues han venido las buenas, ¿no? Hay que fracasar para poder hacer las cosas bien Y pues es un proceso y hasta el momento se lograron Vamos afrontándolo todos Porque es una realidad y toca afrontarla de la mejor manera Me pone la piel de gallina, o sea, de las ansias de que ya vamos a competir y eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ese día que llegué al Benny la verdad sentí presión O sea, sentí presión en el sentido de que yo llegué y es como que ufa el escenario Como que ver a todos los equipos, yo que locura, loco Me pareció bastante floco Porque, o sea, cuando jugamos en Chile siento que fue un escenario demasiado extravagante Fue muy lindo Parte de la experiencia de que, aunque haya sido poca gente, de que haya gente viéndote jugar Y siento que para hacer un mundial estuvo bastante floco el escenario O que no me gustó tampoco que no haya gente quizá La primera impresión contra los tailandeses fue su agresividad ¿Qué nos escuchaban? Están transmisiendo dos Una posición de nosotros y no sé que nos ubicaron, sí o sí Lo vamos a ver, pensamos que mucho no va a ir Sí, pero por ejemplo, si ya en el aire vemos que no hablo bien Eso ya malo está arriba 99, el 1% cae en 12 cuadras, caemos abajo arriba A arriba A arriba Y aquí viene el otro punto Él no lo sabe Pará, está hablando de WP Ah, estábamos sentiendo bien Con confianza todavía Estábamos mirando que era muy diferente el estilo de juego de ellos Las partidas que tuvimos fueron positivas para el equipo El equipo viene entrenando muy bien Esperamos que para el día de la competencia Mantengamos este mismo ritmo Y evidentemente dar el mejor de los resultados ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la Free Fire World Series El día de hoy comienza el sueño Por el que muchos llevan trabajando más de un año Quizás toda una vida, quizás cinco El punto es que el día de hoy comienza un camino Que esperemos sea de muchas sonrisas y alegrías Romero de Caster quien les saluda el día de hoy ¡Buenos días! Desde Bangor, Tailandia ¿Qué suena? ¿Qué suena Javi? ¡Suena, suena, suena el labio de esta victoria! Que no se me viese en el car ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!